En los meses previos al inicio de las hostilidades, los españoles sometieron a las poblaciones ribereñas que permanecían leales al imperio con la intención de aislar su capital. En el cerco participaron decenas de miles de indígenas de Tlaxcala, Huejotzingo, Chalco, Texcoco e Iztapalapa, y no más de 1.500 españoles. En los bergantines fue colocada la artillería. Hernán Cortés ordenó la destrucción de los acueductos para cortar el suministro de agua dulce y con sus naves impidió que la ciudad recibiera víveres a través del lago. El objetivo era que los mexicas se rindieran al cabo de algunas semanas. El cerco fue cerrado con las tropas de hispano indígenas de Pedro de Alvarado, que avanzó por el poniente desde Tacuba, por Gonzalo de Sandoval, que hizo lo propio desde Iztapalapa, y Cristóbal de Oliz marchó desde Coyoacán. Pero Cuauhtémoc y los guerreros mexicas no estaban dispuestos a rendirse y defendieron la ciudad encarnizadamente. La resistencia fue feroz. Cientos de vidas de ambos bandos se perdían jornada tras jornada. Los combates no menguaban ni día ni noche. No pocos españoles cayeron en manos de los mexicas y de inmediato eran llevados a la piedra de los sacrificios en el Templo Mayor ante la mirada atónita de sus compañeros. Los combates se realizaban calle por calle, casa por casa. Posición tomada por los españoles era recuperada poco después por los mexicas. Sus enemigos indígenas no dejaban piedra sobre piedra. Y aunque no fue fácil para Cortés, luego de más de 70 días de combates, los mexicas estaban extenuados. El fin se acercaba. Llano de Defensa. Valdez la patria. Metaro de Defensa. Lucina de Defensa.